Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenido aquí a este su canal a cada uno de los amigos, hermanos, familias y todo lo que pueda ver este video les doy la bienvenida y gracias por estar aquí, por ver los videos aquí yo mostrándoles este hermoso jardín que tengo, este casi son, la mayoría son flores silvestres que hay pero me encantan las flores silvestres, pero así es como está ahorita todas esas flores amarillitas son flores silvestres esta es la cinia, este año pues hago un poquito de cinia también, estas son las margaritas esta ya está pasando su temporada, como pueden ver, miren la margarita como se ve de bonita esta es la semilla de estas florecitas amarillas, pero me encanta como se mira miren, esta es la margarita también, está en muy buena floración ahorita la margarita, miren como se ve, miren que bonita, me encanta, me encanta, me encanta esta es la margarita, me encanta, me fascina, es el primer año que estoy viendo estas margaritas en mi jardín también esta es una campana morada, no sé si la conoce es muy bonita, ya va a florear, miren esta cinia, miren su color miren que hermosa, que hermosa, me dan ganas de comerla cada vez que a mí me gusta algo, digo yo, ay me dan ganas de comerla aquí está esta otra flor, que no sé cómo se llama, pero me encanta, ya está empezando a florear miren miren, estas, estas son las flores silvestres que les digo miren, miren, miren que hermosa, miren que hermosa, miren qué belleza miren, estas son las flores silvestres, pero me encanta miren, estas son las flores silvestres qué color más bonito miren estas no son silvestres bueno, esas sí llevo las siempre pero me encanta aquí está otra flor silvestre esta también es el ajo el ají o la flor de ajo no es ajo el que se come pero es ajo de jardín eso ayuda a ahuyentar lo que son las culebras o cosas así bueno, un bonos un bonos como yo le llamo miren, miren ya están creciendo cómo se ve de bonitos me encantan esas cosas aunque no los como ni los utilizo ni nada pero me encanta cada vez que tienen porque así se ven hermosos y más ciñas ya ven que estas ciñas diferentes como una rosita tiene muchos pétalos miren más flores silvestres miren qué bonitas están y más flores silvestres hay lugares donde hay solo de estas estas florecitas miren hay lugares donde solo de esas se ven todas rosadas rosadas miren cómo se ve aquí miren miren qué hermoso solo mis ojitos pueden ver estas y obvio que nosotros las plantamos aquí pero esas las esas se dan en la orilla de la carretera en el monte en así ¿verdad? pero pues no había semilla aquí como pueden ver aquí nada crece aquí que puede crecer aquí es la tierra es mala no está bien pero cada flor tiene su lugar para 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 dar ¿verdad? miren cómo se ve muchísimo ya el otro año que viene va a dar también muchísimo miren miren cómo se ve miren qué hermosa a mí me encanta y me deleito en estas en las flores más ciñas y miren estas estas no me floreaba nada y yo ya decía no a mí no me gusta si no da flor pues todo árbol que no da fruto y se corte pero miren sí me oyó y este y ahora está floreando miren qué hermosa como una rosa se ve y aquí hay más miren estas y ya luego aquí están las ciñas miren esta es otra variedad de ciña miren el año pasado hice un video de las ciñas y todas las que había miren esta qué hermosa miren como una rosita tiene muchos pétalos miren miren esta esta es la que siempre he dicho que me encanta el color salmón o no sé pero yo le digo color salmón me encanta miren está hermosa aquí en este lugar en este lugar me dan le dan unas ganas de vivir seguir viviendo otros 100 años más miren 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 esta es diferente es o sea tiene sus pétalos y luego ya no y luego arriba tiene florecitas está otro el color de esta miren qué hermosa miren y así está todo por allá miren todo todo miren este color miren qué bonita miren cuánto tiene miren este otro color este otro color cómo puede haber tantos colores en un pedacito miren 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 esta tiene dos colores miren cómo está hecha miren 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 este color es igual que la otra pero en otro color esta es amarilla miren qué hermosa y así miren miren este otro está empezando a florear también empezando a reventar esta azul miren los gusanitos las abejas los animalitos miren este otro color también miren este color empezando a florear esta también ya cuando va a estar bien reventada será amarilla o de ese mismo color como será miren estos otros colores son un poquito más pálidos pero son como las otras que están ahí atrás pero son de este color miren miren como se ve de bonita las ciñas combinadas con estas amarillas como se ven me gustan estas también no sé como se llama esta florecita miren esta es blanca o cremita miren ay que hermosa que belleza miren miren mi gatita otra vez miren hola diles hola a ver saluda pues saluda hola diles hola a ver saluda pues miau diles miren como se ve aquí en mi jardín se ve hermosa les encanta a mis vecinos les encanta como se ve flores silvestres y luego esta aquí yo la conozco como flor de muerto pero no sé como se llama miren miren que colores tan bonitos miren esta esta es como rosadita pálida esta es como la otra pero es moradita ahorita ya ya se no está abierta una flor esta es como la otra pero es simple no es este doble es nada más solo es así tengo estas moraditas también bien bonitas las tengo en blancas también ahorita ya no tiene por ejemplo así es la flor tengo esta otra que está empezando a florear pero cuando ya está llena se ve hermosa la flor esa la tengo como por tres años la tengo y mi hortensia que apenas está floreando miren como se ve y es rosadita miren como se ve y esta otra no sé como se llama pero me encanta esta es por dos años que la tengo miren miren como se ve cuando son botones como se ve como se ve su flor tengo estas también tenía una rojita aquí ve pero se me se me era de tres colores aquí pero se me arruinó se me puso machita igual que esta ve no sé por qué luego de vuelta también y así se mira ese pedacito ya floreando y con el árbol se ve bien bonito me encanta como se ve miren miren esta rosita me encanta el color y todo lo que da ha dado bastante esta sale solita la deja tirar un pedacito por donde quiera sale solita bueno les quería compartir esta también estas son flores de texas todas las estas florecitas casi son flores de texas miren esta que bonita se ve miren como se ve esta está empezando a florear pero se llena tanto de flores que miren así es se ve moradita la mata cuando tiene empieza a florear tengo otra clase también de flor que es de aquí de texas pero es como rosadita también esas se llenan de flores miren que bonitas son así son las flores miren miren aquí ya tengo bueno tengo una mata aquí de este lado pero ya sembré otra mata aquí de este lado que ya está empezando a florear quiero que tenga tener dos matas una mata en cada lado está empezando a florear esta pequeñita esa con un pedacito que la siembre crece bueno Dios les bendiga cuídense y hasta pronto hasta luego adiós